y los que son vuestros queridos compañeros de la segunda no han conseguido avanzar han conseguido solo tomar el pueblo que tenéis justo al norte al salir Levirash es el único punto que han limpiado ¿Dónde salimos? ¿Ves el círculo verde? El pueblo que está justo al norte es el único liberado, o sea, está ahí seguro a partir de ahí no se sabe En dirección Lacogas, vale Y la idea es que tenéis que liberar el Lacogas que es como el punto de mando de los señores Oficiales en la parte delantera de la mansión con los Semerugas y hacemos nos reunimos con el capitán Amado Granet ¿Abro el mapa? Sí, abrí el mapa, empezamos en el edificio en el que estamos y tendréis que ir al norte como hemos dicho antes, a la cruz El primer punto donde nos han informado varios civiles que hay peligro sería esta zona marcada con la flecha azul Vale Y en la ciudad se espera bastante defensa Es el punto que han fortificado los alemanes después de perder casi toda la zona Un cañón preparado para la llegada por la carretera principal Una vez salgáis del Evirash que es el pueblo que tenemos asegurado a partir de ahí, pues, vosotros veis como actuar Vale Pues, sargento vamos a ir con con la columna una vez que miremos esa zona No sé si lo veis en el mapa marcado ¿Hasta la primera zona de contacto? Una vez que liberemos esa primera zona de contacto vemos cómo está veremos cómo entra Malekroak El orden de batalla va a ser Ebro primero después España Cañi y después iremos Teruel Así que los sargentos a la derecha el que está más cerca de la puerta sería Ebro y el que está más cerca de nosotros sería España Cañi y a la izquierda el Teruel La tropa perteneciente al blindado Teruel a la Semeruga de la derecha Manteg Conductor Aquí a este de aquí Arnali Carrera y Cabrera Cuando vayamos a acercarnos a la primera zona de conflicto cerramos las escotillas y protegemos a los conductores ¿Vale? Manteg Ahora te pones en paralelo con el resto ¿Vale? ¿Oficiales abajo? ¿Solo oficiales? ¡Abre fuego! ¡Abre fuego! ¡La ametralladora! Vale ¡Abre el mapa! ¡Viene la segunda y ha blindado! ¡Vale! El Ebro el Ebro lo vamos a meter por aquí lo vamos a llevar para atrás y lo vamos a meter por aquí ¿Lo veis en mapa? Os lo voy a marcar Ebro El España Cañi junto con el Teruel vamos a avanzar un poquito hasta aquí y la tropa del España Cañi va a replegarse por aquí recibido Ebro tú quédate con la infantería adentro a menos que tengas que posicionarte y clavarte mucho recibido sí, sí, sí así que coge tu coge el Ebro tráetelo para atrás a la encrucijada que acabamos de pasar y cuando estés ahí abriendo fuego nosotros avanzaremos ¿vale? no, no, por el cruce que tienes atrás vale y decirles que corten fuego y se vaya el Cañi y el Teruel para atrás venga marcha atrás hasta estar cubiertos Ebro mueve mueve tú ya ¿vale? sí dígame vale avance usted y avanzaremos con otros Semerugas vale Mantez cuando pase por delante arrancas y te vas hacia delante por donde ha ido el tanque ¿de acuerdo? sí sigue 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 mantez sigue y vas detrás nuestra Suriano si ves infantería alemana alemana ojo con eso poco a poco vamos a avanzar con los dos Semerugas pero tienes que coger uno de tu hombre y ponerlo de artillero vale médico AT bajaros e iros con campos infantería por la izquierda Suriano te quedas y Mantez te quedas Suriano a lo que veas le disparas ojo que no sean nuestros vamos vamos semerugas adelante vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Soriano! ¡Para! ¿Qué? Buena esa ¡Alto el fuego! ¡Suscríbete al fuego! Ahora Que un par de los tuyos miren las casas Y manda alguien de enlace al Ebro Que se venga para acá Se ve que tiene resfiega ahí Manténse abajo y remata muertos Campos, mando yo el enlace Manténse ¿Ves ese Merugalli? ¿El Ebro? ¿El Ebro? Sí Vale, ve para allá Contacto con ellos Y diré que vengan hacia aquí Todo el que no sea artillero Baje y revise las casas Todo aquel que no sea artillero Que baje Y revise casas ¿Cómo lo ves? Mal, ¿no? ¡Hacele un RCP! Ya recibió un tiro Y estamos viendo si responde Nos han intentado flanquear Y... Pero va Santería... Vale Abre mapa y vamos a ver Cómo afrontamos Lecro Porque está la cosa... No esperábamos aquí Tanta resistencia Pues... Vamos a hacer una cosa Vamos a meter... Uf, a ver cómo podemos hacer esto Día, chequealo Si tienes que llevarte a alguien Llévatelo Me voy yo Por centro de la calle ¿De acuerdo? Por la carretera Vale Por aquí Voy a marcar como flecha Con una columna de infantería No me sale ningún signo ¿No? Si pone canal de bando Bueno, canal global Hacia la iglesia Vale Y tú te metes con el semioruga ¿Hasta la iglesia, no? Eh... Sí, pero... Uf ¿Te refieres por aquí? Sí Sí, sí, sí Nos cubrimos con árboles Y en vez de entrar por la principal Entramos por la iglesia Escucha Nos posicionamos para dar fuego de cobertura Eh... Aquí es que no sé cómo pones Contro... Vale, dime Sigue Más o menos sería Situarnos aquí Y así le damos una cobertura de MG Cuando venga Campos por la izquierda Vale, pues te quedas tú ahí No te das apoyo Y me meto yo con... También con... Con campos Correcto Vale O como quiera Si nos mandamos a tanque... Que haga un apoyo desde nuestra derecha Que también puede ser Ocúpese Vale, pues tú y yo Sí Nos movemos por aquí Así Ok Y que el Ebro mueva por aquí Y en cuanto Ebro empiece a darnos cobertura Tú y yo hacemos un parón aquí Y en cuanto Ebro lleve a su posición Y abra contra... Contra la iglesia Tú y yo movemos rápido hacia la iglesia Vale Ok, perfecto Venga, pues en movimiento Mantés Al Semeruga Rodríguez Dime No, te vienes conmigo Campos Va en cabeza Ebro Vale Si quieres echa para atrás Echa para atrás Si quieres Y vamos por aquí Por aquí Mueve izquierda Mueve izquierda Ya, ya, ya Reto Eso es marcha atrás Ya está abriendo fuego el Ebro Gira un poco a la derecha Un poco a la derecha Suriano Abre fuego lo que veas, eh Hostia Han reventado el Ebro Sigue, sigue Hasta los arbustos Poco a poco Paga motor Mantés Baja conmigo Pinzón Pinzón Suriano Te quedas aquí en contacto Con Con Campos Vale Me parece que hay un cañonate Vente conmigo Vamos a hacer Observación Vale Vamos a localizarlo Uy, está bien Hay que revisarlo Sí, este Puz Quiero que está vivo Tómale el pulso Puz Está bien Solo necesitamos tiempo Para que Mírame las piernas Y vete Donde Suriano Voy a ver Si hay algún Superviviente más Ha pasado Tú te quedas Con Tú te quedas Con el primer Semeruga Campos Se queda Con el segundo Y yo me llevo Vuestra infantería A pie Para enfrentar La calle Vale Sí Vale Y lo que vamos a hacer Es intentar nosotros Yo con la tropa Me voy a meter por la calle Vosotros Variar Y venir detrás nuestra Y vamos abriendo por la calle Y así si hay algún Algún cañón o algo Que nos enfrentemos Lo veremos nosotros Antes que lo desemos en lugar Es decir Meternos por el centro de la calle Ya directamente Directamente Y vosotros movéis Como infantería a la izquierda Exactamente Cubriendo casas Vale Te pasa conductor y Vamos a enfrentar La calle principal Con infantería Hay que llevar ojo A ambos lados De la calle Detrás nuestra Al tiempo Irán los Semerugas Que se incorporarán Pero tenemos que ir nosotros Como reconocimiento Porque por aquí Algo que no sabemos Si es un cañón o lo que es Nos está bien mando Entonces vamos a entrar directamente Por la calle Con la infantería Detrás nuestra Al tiempo Aparecerán los Semerugas Que hay que cuidarlos Hasta llegar al cruce De la cruz ¿Vale? Médicos los últimos Yate el último El resto Vamos a dispersarnos En dos bloques Por los lados de la carretera Ojo las casas ¿De acuerdo? Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra No, no, no Hacia adelante Hacia adelante Llévatelo hacia adelante Va a ser más rápido Corse Corse Tienes delante Tienes delante un panzer Ojo Cabo García Llévate Al AT Y al asistente De AT En la cuneta derecha Ve avanzando Doctor Vamos avanzando Puig y yo ¿Vale? Incorporaos ahora Por la cuneta izquierda Vamos Puig Parte izquierda De la calle ¿Vale? Cuidado las casas Ojo Ojo La casa de la izquierda ¿Ha visto infantería? Lo veo, lo veo, lo veo Por la calle Vale Para, para, para Infantería Por la calle Parte de izquierda Y derecha Hay miedo de ametralladora Infantería A mitad de la calle Vale Puig Avanza Avanza Hasta el siguiente muro Y coge cobertura Ojo Ametralladora Ojo Ojo Han tirado humo Vale Vale Salta el muro Por detrás Cabrera Puig Saltar a la siguiente casa Por la izquierda ¿Cómo? Vale Pues ahora eres un médico Con una ametralladora Vale ¿Pero dónde voy? Por la izquierda Con Puig Infantería En mitad de la calle Puig Cruza Vamos Infantería Izquierda Puig Infantería Izquierda En la iglesia Ha batido uno Arnal Arnal Hay infantería En la iglesia Ojo por la izquierda Vale Seguimos por la carretera Vamos Sí Por la línea De casas Arnal Avanzamos por la izquierda Tienes contacto Con García En la casa blanca En la casa blanca Hay infantería A la izquierda Reunión Alveres Sí Espera Al loro con eso Al loro con esa casa blanca Dime Pues habrá que ir a pie Y ojo porque Vale Vale No se puede contar Con la archillería Del semioruga De la derecha Está inutilizado ¿Cuántos están contigo Díaz? Habemos cuatro Aquí delante Coge a esos cuatro ¿Quién es el del mayor rango? Hostias Hay un cañón a fondo ¿Lo tenéis localizado? Sí Hay un cañón a fondo Es que es justo En el control de fondo No, no Está destruido Está destruido Lo tengo yo Ah, vale Recomponer tropas Y Campos Sí Campos ¿Cuántos tienes tú? Somos tres Ah Esos son mías Estoy sordo otra vez Vale, aguanta Aguanta un poco Aguantamos un poco En la iglesia Hemos abatido un par Pero no hemos puesto A ver infantería Y la carretera principal Parece que está tranquila He visto infantería En el edificio blanco Sí, eso Eso nos ha dicho Díaz Entonces Eh Arnal Conmigo por la izquierda Campos Por la derecha Me llevo yo el equipo A T por la izquierda ¿Vale? Y vamos a intentar Sí, dame un segundo Vamos a calcular Más o menos Donde estamos El objetivo Es el cruce Si tomamos el cruce Luego nos dirigiremos A la iglesia ¿Vale? Continuamos a pie ¿Verdad? Sí A pie Si se va El equipo A T contigo Vamos a estar Solo Man Campos Y yo No Y barrio Barrio Y barrio De conductor Sí Y pantería aquí delante Tenemos heridos Sí, en 40 Voy, voy, voy Médico Para atrás Ven Puig Para atrás Arnal Tú Calle derecha Con Arnal O sea Parte derecha Vale Suriano Y Pinzón Eh Digamos que nos cayó Una granada Baja el arma Arnal Campos Cuando Cuando vayáis a parar En una casa O porque incluso Estamos en combate Paramos todos Si no se nos va Se nos va a ir Un lado antes que otro ¿Vale? Ok Venga Al loro Si hay resistencia Habrá que parar Ok Perfecto Vamos Cabrera Manté Suriano Vamos Por la izquierda Suriano Vas primero Intenta recuperar El bazooka Y Veo MG Final Hostia puta Vamos Cabrera Hay una MG Al final de la calle Parte derecha Porque no hay munición Avanzamos Arnal Ojo con las casas Suriano Ambos lados Hostias Una granada Estás bien Estás bien Sigue Vale Vale Parte izquierda También Ojo Esa artillería No sé de dónde Recibimos Vamos Suriano Sigue Izquierda Hostia Suriano Tranquilidad Poco a poco Y mira por las ventanas No vaya a ser que se nos cuele alguien Vale Este es el cruce Veo más Veo más Infantería A calle derecha Creo que ha batido Creo que ha batido Suriano Haz contacto con Campos Y dile que estamos en el cruce Pero parece que Detrás tuya Suriano Busca Campos Guarnal Dile que esto ya es el cruce Pero que tenemos Infantería en la derecha Arnal Ojo tu derecha Hay gente Vale Aviso a Campos Campos Cuidado eh Granada Cuerpo tierra Es que tenía la crua en roja Y luego se ha puesto en naranja Pero no lo recupero Tenemos infantería Casa izquierda Abre fuego No lo veo Vale lo veo Ábrele Ábrele con el bazooka Ábrele la puerta Ya le informé Cuidado atrás Cuidado atrás Cuidado atrás Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Rodríguez Rodríguez Ha caído Rodríguez Ha caído Cabrera Tiro granada Hostia No tengo Tiene granada Tú Suriano No No, no tengo Necesito recargar Vale Vale Era un oficial Vale Hay que cruzar eh ¿Tú lo usas al edificio del oficial? Sí Vamos, vamos Ir cruzando Cabrera Te quedas aquí Estamos en la casa Que hace Chaflán ¿Vale? Eh Recibo disparos Vale Cúrate, cúrate, cúrate No sé desde dónde Estamos entrando Podemos entrar en esta casa Hostia, hostia Ha caído cerca Mueve Suriano Entra Hay que, hay que entrar Vamos Hostia Camión, 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 camión A la, a la, a la rueda Cuidado, no se baje Se ha bajado, se ha bajado Infantería abajo Vale Suriano, dale munición Cabrera, ¿cómo va el herido? Suriano Entra Mira a ver la casa Voy a ver Cómo está García Y ahora lo trasladamos aquí Y aquí tenemos el puesto de mando ¿De acuerdo, Pinzón? Vale ¿Cómo se abren las puertas? Cabrera Bien ¿Cómo va? Entra ya está bien Debería de levantarse Pero no sé qué está pasando Trasládalo A la casa del Chaflán Vale Que vamos a hacer el puesto de mando ahí Suriano Necesito que me hagas contacto con Con Arnal o con Campos Escucho vehículo Escucho vehículo Vas a hacer dos cosas Suriano Vete Tienes que estar dirección oeste O 60 o por ahí Encuentra a Arnal o a Campos Dile que estamos aquí Que esta casa es el puesto de mando Eh, Pinzón Vete al Half Track A uno de los Half Track No Joder Pinzón Haz tú el contacto Suriano Vete a uno de los Semerugas Y coge munición de bazooka Y de lo que te puedas traer de granada ¿Vale? Vale Eh, Pinzón Mira a ver dirección oeste Tiene que estar Arnal o Campos A ver si hacemos contacto Oh, vale Pues entonces Pinzón Quédate Vale, vale Tenemos aquí un AT Alemán Quítate Vale, vale, vale Dentro Ocultado, ocultado Dentro, ocultado Dentro Posiciones altas Temerugas por la carretera Dirección norte Arnal, eh Sí Estoy yo, estoy yo Con el AT Viene, viene el Semeruga Viene el Semeruga Preparo Rocket Si tienes, sí Díaz Ha reventado algo nuestro Está reventando algo nuestro Pinzón, Pinzón ha caído Pinzón ha caído Eh No, coño Suriano Tengo que llegar hasta Suriano, eh No necessarily No A donde vas Granada No sé quién eres, ni no sé dónde estás Suriano ha caído, no sé si hay un médico con él Así que ahora mismo lo tenemos Ah, mira, aquí tenemos una T Suriano Ya, vale, escúchame ¿Cuántas llevas encima, si te queda alguna? ¿Has logrado coger alguna? Hay un semioruga justo a la izquierda A la izquierda de esta casa Hay un semioruga Había un montón de infantería, está avanzando justo por la zona Donde está este cañón, justo a la parte de atrás Que hay otro half-track ligero de De artillería Y creo que hay gente avanzando por la casa de la derecha Ahora mismo, mucho ojo Escúchame Cójate un equipo con García Hay que tomar Esa casa de ahí Está Campos también ahí Si, o que lo mueva Hay que coger esa casa e intentar flanquear Ese semioruga, mientras que es pinzón Eso que se escucha Que es, y no nuestro tanque Hay un tanque Hay un tanque atrás No, 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 no Pero ese tanque de atrás no es nuestro Lo que yo estoy escuchando no es nuestro Se están moviendo Se están moviendo Ojo porque nos están rodeando Escúchame Seguimos manteniendo nosotros el lado derecho Vale, escúchame Man, ves esa casa de ahí Esa casa de ahí ¿La ves? La casa blanca que hay en dirección 40 Hay que coger esa casa Y mantenerse ahí Este es el puesto de mando, ¿de acuerdo? Todos los heridos que tengáis Los traéis aquí Que se va a ocupar Cabrera Te voy a mandar a Puig Eh, pinzón Suriano Flanquear por la izquierda Al primer semioruga que veáis Le abrí fuego, ¿de acuerdo? Vale Cabrera, te van a traer heridos Por lo menos esas dos casas Con la Con el tejado naranja Hay que cogerlas Vale, me colino con Campos, pues Vale, Cabrera Vente conmigo por la izquierda Vamos a intentar ir con Pinzón Y Suriano Hostia Que hay aquí un Seberuga Me cago en Dios ¿Dónde está Pinzón? Esta No hay Tiene el sillero Vamos a pulir Un semioruga Ha muerto Pinzón Si No, aparecieron dos Están al frente Vale Coge su bazooka Y ahora destruyes esta semioruga Cuando nos alejemos Ocúpate de Puig Díaz Díaz ¿Cómo vas de munición? Vale Si no, en este En este camión de aquí Si no, en ese camión de ahí Hay un Hay armamento alemán Eh, tirador Dentro de la casa Vamos, dentro de la casa Rápido Dentro de la casa Llevar a los heridos ¿Quién la ha disparado? ¿Quién la ha disparado? ¿Quién la ha disparado? ¿Quién la ha disparado a Suriano? Me han disparado Puig, cúbrete Puig, cúbrete Puig, quieto ¿Quién la ha pasado a Suriano? Lava Dímido fuego De que está disparando ahora Vale A ver si lo localizo Si, si, si Rodríguez ¿Cómo vas? ¿Cómo va Pui? Eh... Están disparando A ver si lo puedo recuperar No veo el tirador ¿Lo veis? Pui, yo no veo detrás Vale Creo que el tirador ya no está Vale, puig, chao Si, metados en la casa Este hombre está muerto Rodríguez Déjalo Métete aquí Cabrera Dentro de la casa Bueno, están reventando El semergo Pinzón Hostia, Suriano ha muerto ¿Desde dónde? Vamos adentro Sí, hay que avisar a Rodríguez Cabrera Dame un segundo Vamos a ver si sigue Sigue sangrando Llamad un médico Ah, vale Vale, vale No, no sé nada de él Hemos tenido un pequeño ataque Y un francotirador que Nos ha dejado bien más A ver, parad de Parad de corretear Hacer perímetro en el cruce Por favor Cabo, llévatelos Organízalos Esperemos ¿Qué pasa con Campos? Ahí está, Campos aquí Campos Campos Hay que organizar Una pequeña patrulla Aviación alemana Aviación alemana Pegaos a las paredes Campos, Arnal Vale Vale, tú quédate en el lado derecho De la fijada Campos Tú y yo Vamos con dos hombres más A chequear la iglesia Si la cosa se pone complicado Volvemos y llamamos a Arnal Ojo con la aviación alemana Que la gente no ande por ahí Como si fuera Estos vacaciones Eh, estaba por ahí Mira a ver que estaba El cabo García Ordenando cosas Campos, vente conmigo Pinzón, conmigo Díaz, ¿tú cómo vas? Pues conmigo Vamos Vale, me queda un pepo Da igual Vamos a chequear la iglesia Díaz, delante Ojos abiertos Dime Aquí Hemos contactado por radio Con el Con El capitán Nos comenta Que volvamos al HQ Con lo que tengamos Al HQ Solo tenemos un semeluga Pues con lo que tengamos Vuelta Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a chequear Mientras tú Vete al semeluga Hay un semeluga alemán En la parte trasera Del chaflán este Mira a ver si funciona Si está todo bien Y nos iremos en ese Si no Llevaremos el roto Que a saber cómo funciona Y no sé si cabríamos todos Igual sería mejor Limpiar la iglesia Y La he limpiado Pues volvemos Llegamos un tiempo En el escenario ¿Has dejado ya el cabo García Al orden? Está acá sobre también No hay algo Vale pues vamos ¡Diaz! Estoy aquí Vamos Vamos Diaz Cruz al otro lado Pasa Pinzón Pinzón Entra Díaz Vamos No son alemanes Son civiles A los que han fusilado Dime Avanzamos nosotros Por la izquierda ¿Vale? Eh ya Esto Esto está limpio Esto Sí Lo han utilizado Para fusilar Civiles Y poco más ¡Diaz! Vale Vete con Pinzón Dale una vuelta Por ahí detrás Que no haya nada Y nos vemos en el cruce ¿De acuerdo? Corse Señores blindados Coloca Se ha echa para atrás Hacia la derecha Para volver ahora A mover el este Y monta la tropa Voy a ver si doy con Corse Si tenéis que saquear Alguna alemana Hacedlo Ahora es el momento Así os lleváis algún recuerdo Yo no he visto nada ¡Hombre! ¡Buenas! ¡Sarjeto! Tenemos orden del capitán Amado Granel De volver a Al Headquarter Entonces Disponemos de un De un Camión De transporte Alemán Que vamos a utilizar Pero seguramente Hay que llevar algunos subidos En En tu tanque ¿Vale? Eh En Care lo direcieron Al Headquarter Y nos largamos ¡Cabo García! ¡Cabo García! ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Toda la tropa aquí! Campos Llame a la sub-tropa Vale ¡Cabo García! Y Sargento Campos Ocúpense De recoger El Semeruga El Semeruga Y al paso del convoy O lo lleváis Con que vaya un conductor Y un ametrallador Sobra Bueno Con que vaya un conductor Solo porque la ametralladora Habrá que repararla Codina En la iglesia En la iglesia No se mueve No hace nada Sargento Campos Define Un conductor Que vaya por el Semeruga Al paso del convoy Se colocará detrás Eh Puig Conduces esta maravilla Alemana Y quien te quepa adentro Se suban Venga Los que no quepan Se suben en la trasera Del tanque Codina Surriano Surriano Dime Si con que vaya solo un tío Y lo conduzca Para llevarlo para reparación Está bien Vale El resto Y el resto que no quepa En los laterales Del corsé Es que no quieren dormir caliente Vamos arriba Vamos Codinas Podemos ir a risa El Semeruga por munición No Nos vamos A casa Súbete en un puto camión O en un puto tanque Pinzón Ni deja de apuntarme Arnal Cuando quieras El ejército De nebro Rúmbala 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 Déjalo Si no quiere volver a casa Que vaya pata Arranca Arranque Corse ¿Dónde va el sargento? A ver si va el camión ese Creo Vale En el primer tanque Y en el primer lugar Hacerte a pie Y ya está Por lo menos Tiene descuento Los cubiertos Y la tercera también Y a pasar de maniobra Poco a poco A ver señores En el pueblo siguiente Hay vehículos Venga Ir andando Arranca ya Vamos Al final nos matan Los alemanes de aburrimiento Vamos Corse En cuanto pueda Adelante usted No voy a hacer Que vean un vehículo alemán Y le metan un tiro Vamos Vamos ahí Ese cardio Es que hemos dejado un rastro De desolación En esta curva Me bate yo Vaya destrozo Antes de entrar Formamos en la puerta Vale Cabo Desembarcar Almas a la espalda Por favor Oiga Usted no puede estar Meando ahí Como si esto fuera un bar A formar delante de la escalinata Vamos Hostia Amado Granel Se parece a puto Amado Granel Tío Increíble Tío Vale ¿Hay alguien más corriendo O veníamos todos ya montados? No, no Veníais Si tiene usted que decir algo No se le escucha Amado Perdón Estoy aprendiendo ¿Qué? Digo que Informeme ¿Qué tal ha ido? A ver Off roll O on roll Como quieras Off roll A la mitad le falta Un entrenamiento más Si o si Si o si Como mínimo A ver Uno por uno A ver Cabrera Es médico Que no está Dentro de las convenciones De Ginebra Pero bueno Él no era médico Vale Por cierto Lleva barba Rodríguez Tampoco es médico Pero ha cumplido Como médico Suriano Ha cumplido bien Canzobre bien Como siempre Puig bien Lo que pasa Que cuando tira Para adelante Hay que ponerle la correa Pinzón A su puta bola Call of Duty Mantex Parece que Más que descubrir El arma 3 Está descubriendo el mundo Porque todo Porque todo le fascina ¿Qué es eso? ¿Pero recarga? No se muere ¿Ves? Que lo matan de una Míralo A García A García No me enteras Pero supongo que bien Barrios Barrios creo que iba de conductor ¿No? Sí señor Eso ya me decís Yarnal y Campos Bien como siempre Lo único que Habrá que ver los Los briefing del principio Habrá que verlo bien Antes de empezar Yo reconozco Que estamos muy perdidos Porque no hemos perdido Muchísimo Sí Pero bueno Esto es lo que cae Bien Pues nada señores Nos vemos en Discord ahora Y damos todos Cinco minutos de impresiones Y a tomar por culo Un placer Podemos empezar a matar A la La virgen